Buenas, buenos días. Cañete, que tiene importantes y gravísimas explicaciones que dar. No sé qué franceses habrán venido, pero bueno, te veo muy bien. Señor presidente, al que pedimos amparo para evitar... ...elaboral, no estás pasando las clave, pero ahora sí, ahora sí. Muy bien, tete. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.